¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Assassin's Mania. Hoy he preparado un vídeo muy importante sobre Assassin's Creed Origins. Ay, perdona, que ya he vuelto a hacer spoiler, te he dicho el título del juego. ¡Qué cabeza tengo! Si tú que eres un jugador ya experimentado en el último juego de Assassin's Creed, he preparado nada más y menos que el mejor truco de todos. Uno que hará que el culo se te quede torcido al saber de qué se trata. Bien, yo soy Rai Snake Eyes y me encanta la ginebra. Ay, que me da la risa. Bueno, he leído incansables veces en foros, comentarios y en nuestra comunidad en general sobre muchas quejas de la poca efectividad y probabilidad para conseguir equipo legendario para tu partida Y por culpa de intentos frustrados, habéis perdido muchos dracmas para nada. ¡Ja! Eso se acabó, amigo. Gracias a un método muy sencillo, pero por lo que veo no mucha gente había caído en lo siguiente. Se nota que no sois jugadores muy experimentados, ¿eh? Bueno, me he venido a salvarte una vez más el culo. Y os voy a poner en situación antes. Durante nuestra estancia en Egipto, para sobrevivir, tendremos que disponer del mejor armamento, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues las armas amarillas conocidas como legendarias y que se pueden conseguir de muchas formas. Una de ellas es de la forma aleatoria o random como loot al eliminar a enemigos o jefes y también al completar misiones o eventos especiales. Otra alternativa sería pagando créditos Helix, que son esos créditos que se consiguen con dinero real. Y sé que es la parte que menos te gusta. El juego ofrece otra alternativa para conseguir ese contenido mediante un vendedor nómada llamado Reda. Y no sé cómo cojones lo hace. Y este niño de mierda nos da dos posibilidades. Una de ellas es haciendo una misión diaria especial que no es muy complicada en absoluto. Donde al terminarla nos dará una recompensa al azar. Donde puede darnos un equipo tanto de nivel raro, que es el morado, y que es el que menos nos interesa. O quizá un equipo de color amarillo, legendario. Que es lo que tú quieres, ¿eh? Aparte de ello, vende un cofre de GK por 3.000 dragmas. Donde al abrirlo, de forma aleatoria, nos saldrá también un equipo o de categoría rara o legendaria. Por lo que estamos expuestos totalmente a la suerte del azar y la probabilidad. Daros cuenta que te pueden tocar armas, monturas o atuendos ya repetidos. Bien, el juego tiene un gran catálogo de armas, atuendos y monturas. Donde algunos se pueden conseguir en el juego y otros con los famosos micropagos. Pero casi todo ello se puede conseguir con los cofres GK. Y yo he leído de mucha gente que ha intentado conseguir uno de estos y han desperdiciado hasta más de 100.000 dragmas para que le tocaran armas repetidas. Y eso es una putada. Yo hoy voy a enseñarte un método muy estúpido e ingenioso al mismo tiempo para que no pierdas tus dragmas, ya me entiendes. Y tengas posibilidades infinitas de intentar sacar todas las mejores armas. Y está claro que son de gran importancia ya que son necesarias tanto para superar desafíos del juego como incluso sentirte autorrealizado. Y decir tú mismo, joder, que tengo todas las armas del juego, yeah. Por ello vamos a comenzar ya con el método. Lo llamaremos la técnica de... una mandarina. Bien, necesitas un pendrive. Imagino que si tienes una videoconsola o PC potente no te será un problema, ¿no? Yo os lo voy a enseñar desde un sistema de Playstation 4 que es el que yo uso. Pero imagino que tanto en Xbox como PC no deberíais tener problemas. Previamente introducir el pendrive e iros al menú principal. Os vais a ajustes y seleccionáis gestión de los datos guardados de la aplicación. Lo que haremos será copiar nuestra partida de Origins a nuestro pendrive y por ello pulsar la primera opción. Datos guardados en el almacenamiento del sistema. Cuidado ya que esta primera opción es para copiar la partida de la videoconsola al pendrive. ¿Vale? Recuérdalo bien. Aparte por seguridad recomiendo que una vez copiada la partida también hagas una copia de seguridad en tu ordenador para evitar riesgos innecesarios. Una vez ahí es muy sencillo. Copiáis al dispositivo de almacenamiento USB, seleccionáis la partida y aceptáis aplicándolo todo. Ahora ya tendremos la partida en el pendrive. Por ello iniciaremos el juego y nos dirigimos al vendedor Reda. Recomiendo que antes de hacer esto guardes la partida cerca de donde está él para que así el proceso sea mucho más rápido. Y por supuesto sobra decir que hayas almacenado bastante dinero para tener las posibilidades de 50.000 dragmas más o menos hacia adelante. Cuanto más mejor, obviamente. Y nada, y ahora la parte de la tómbola. Simplemente compramos cofres a diestro y siniestro y hacemos balance de lo que nos ha tocado. Si realmente estamos conforme con lo que nos ha tocado, dejar la partida como está. Pero si lo que te ha tocado no te gusta porque a lo mejor ya teníais esas armas o te salieron demasiadas cosas moradas, deberéis salir de la partida y seguir con el siguiente paso del proceso. Vamos de nuevo a ajustes, gestión de los datos guardados de la aplicación y ahora será al revés. Ojo, mucho cuidado porque ahora debemos copiar del pendrive a la consola porque la partida de la consola ya no sirve ya que hemos gastado todo el dinero y no nos interesa lo que nos ha salido. Así que copiamos la partida del pendrive a la consola y listo, no hemos perdido el dinero y volvemos a tener las mismas posibilidades. Como veis, es un sistema muy sencillo en el que debemos repetirlo muchas veces para conseguir lo que queramos. Y ya os adelanto de antemano que yo ya he conseguido todos los atuendos y casi todas las armas con este truco, por lo que funciona perfectamente. Yo estoy encantadísimo, ¿qué te voy a decir? Eso sí, luego no espero comentarios lloriqueando de que se te ha jodido la partida, porque como podéis ver, es un proceso muy fácil y te lo estoy enseñando. Y si realmente te ha pasado algo, tienes un problema muy fuerte en la cabeza que deberías de solucionar. Si veis la diferencia, los atuendos que he conseguido no tienen el logotipo de Elix. Para que veáis que no he invertido en nada para los créditos Elix y me han salido en los cofres de Heka, por lo que sí existe la posibilidad de que te toque. Aquí tenéis un ejemplo de un atuendo que me dieron con el Season Pass y sí que mantiene el icono de Elix, ¿vale? Recordar que el pack de Centurión y Horus no te lo darán con los cofres de Heka y el pack Nightmare a mí. Bajo mi experiencia, tras muchos intentos no me han dado nada, por lo que al día de hoy lo veo muy complicado. Aún así, hacer saber si os ha salido. Este truco junto con el de conseguir dinero infinito con el farmeo de los animales, son las mejores bazas para Assassin's Creed Origins. Uno para conseguir dinero y el otro para conseguir equipo, por lo que espero que te haya funcionado. Recordar que también es válido para las misiones del Niño Reda, aunque no tiene sentido porque solamente tenéis la posibilidad de un cofre. En cambio, si invertimos todo el dinero, tendremos más posibilidades. Bueno amigos, espero que te haya servido este truco y te haya gustado el vídeo. Nos vemos en la siguiente y chao. ¡Gracias!